Estamos en la casa de mi tío Pino, viendo mojarritos a la familia. El descansando en una maca. Acá están todos, la familia, primos, los hijos de mis primos, los hijos del yeyo. Mi tío Ramón, mi tío Rayo, aquí está la Alma, aquí está Jorge, las crías del Jorge, mi tío Mariano, Manío, la Zucca, mi tía Meria, el niño, la niña del Mariano. Aquí están todos.